Hola, quiero mandar un saludo muy especial para mi amigo que tiene su canal en YouTube, Comicos3000, ya saben, todos a visitar esa página que estamos, Los Herederos, Los Bilocos, y no sé cuántos cómicos más habrán por ahí. Con mucho cariño de tu amigo Yifercito de Los Herederos, más Nike. Gracias. Hola, quiero mandar un saludo para mi causa, que tiene su canal en el YouTube, Comicos3000, de parte de Carechanchito Junior, de Los Bilocos de la Risa. Para ti causa, un saludito chévere, que Dios te siga bendiciendo, y que sigan tu canal en el YouTube, de parte de todo mi amigo, Carechanchito Junior, de Los Bilocos de la Risa. Hola, yo soy Coquito de los Marcialistas de la Risa, y un saludo para Comicos3000, canal en YouTube, dale like, like nomás en la barra de abajo, que siempre sale, dale like. Un saludo especial, sigan viendo los videos, y like y comentarios. Gracias chicos, los queremos. Hola amiguitos, les saludo a Gin Suero, de Los Bilocos de la Risa, para mandarle un saludo a mi amigo, que tiene su canal en YouTube, Comicos3000, sigan viendo los videos de Los Bilocos de la Risa, Los Herederos, Los Marcianitos, para que se divierdan en toda la familia. Ya un saludito de parte de tu amigo, Gin Suero, de acá de la Alameda, Chabuca Granda, en el centro de Lima. Los Bilocos de la Risa, pon ahí, Bilocos de la Risa, Comicos3000, y dale like. Chévere. Kevin, Kevin. Un saludo amiguitos, de parte de tu amigo, el Kevin, el heredero de la Risa. Ya saben, visiten su canal de YouTube, Comicos3000, dale like. Nada más, nos vemos. ¡Lotín! ¡Hola! ¡Muy muerto, mi amigo! ¡Bravo!